Buenas tardes a todos. Gracias por venir allí. La verdad es que es un placer teneros tanta gente. Se nota que se está acercando el periodo de final de inscripciones, que estamos hacia el verano. La gente nos hace una muchísima ilusión que haya tanta, tanta gente. Esto significa que, bueno, pues el trabajo que estamos haciendo, pues parece que se reconozca. Bueno, yo soy André Continuo, soy el director de Lava Valencia. Con nosotros tenemos también hoy, como cosa obsesional, normalmente no tenemos invitados. Tenemos a Vincent Urbani, que es nuestro coordinador del grado de fotografía, también del máster de fotografía. Además de profesor de algunas asignaturas. Luego tendremos posibilidad de hablar con Vincent. Tare una pequeña introducción y aprovecharemos su presencia, ya que tendrá que irse antes de las seis y media para que nos explique un poco la profesión del fotógrafo, qué significa ser un fotógrafo de éxito en el campo de la moda, del producto, de la publicidad. Y también, pues, cómo trabajamos un poco en Lava. Ya veréis las cosas increíbles que hace Vincent y cómo hace trabajar nuestros estudiantes. Bueno, aquí en este webinar tenéis un chat, luego podéis poner vuestras preguntas, al final contestaremos a todas las preguntas. Yo voy a agradecer brevemente algunos nombres, porque normalmente agradecemos todo, pero hoy si hay seis tantos que es imposible. Gracias, Álvaro, Santiago, Luna, Marisa, Michelle, Ignacio, Jonathan, Génesis, Héctor, Eva, Isa, Yolanda, José, Betsabet, Alonso y todos los otros que siguen. No puedo llegar a todos, porque hoy realmente sois muchísimos. Bueno, pues nada, voy a presentar súper brevemente, Vincent, un poco las cinco minutos de que es Lava y luego nos metemos contigo, ¿vale? Y luego seguiremos con las otras. Permitidme compartir mi pantalla. Y vamos allá. Vamos a ver, compartir una ventana. Aquí estamos. Bueno, pues vamos allá. Rápido, rápido. Lava Valencia, como seguramente sabéis, es una universidad de arte y diseño y nuevos medios. Es una universidad italiana que nació hace 25 años en Italia, en Florencia y en Brescia, que está en Milán, cerca de Milán. Y actualmente tiene cuatro sedes en Italia. Esta es nuestra primera promoción, donde también hay estudiantes de Italia que nos vinieron a visitar a hacer una expo. Una de nuestras características es mantener esta relación con las sedes de Italia, hacer intercambios, viajes. Este año hemos ido a Florencia en un viaje precioso. Y mantener esta relación también cultural entre dos países ricos de cultura, de historia, de arte, de novedad, como Italia y España. Bueno, como os decía, Lava tiene cuatro campus en Florencia, en Brescia, en Rimini, en Trento. Tenemos más de 2.500 estudiantes matriculados cada año. Y hace unos años decidimos abrir esta maravillosa sida en Valencia, que está en un histórico edificio del centro, en pleno centro de la ciudad. Un edificio que hemos remodelado de forma supermoderna con todos los equipos increíbles, plató, etc. Y se abrió para dar salida a una demanda muy importante, porque nosotros decidimos abrir con diseño digital y multimedia, los grados de diseño digital y multimedia y fotografía de ITO, porque hay mucha demanda de trabajo en estos sectores. Lava ofrece todo tipo de sector de estudio de tipo artístico, etc. Pero escogimos esto porque nos dimos cuenta que está habiendo mucha demanda y muy buenas perspectivas de trabajo, tanto en uno como en el otro. Entonces, trabajamos con titulaciones inglesas, con varias universidades en Inglaterra, ofrecemos titulaciones oficiales, y son de tres años. Estas titulaciones son reconocidas en todo el mundo. Lo que en Europa se llama el Plan Bolonia, que son una serie de más de 48 países que han firmado un acuerdo donde estas titulaciones se reconocen automáticamente para trabajar sin tener que homologar los títulos, porque van a través de créditos, etc., etc. Entonces, son titulaciones muy prestigiosas, que además de Europa se pueden expender en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, veniendo de inglesas. Entonces, rápido, rápido, os voy a comentar cuatro características de nuestra escuela y luego pasamos ya con Vincent. Una de las características importantes es el tema de la internacionalidad, por varios motivos. Uno, profesionales internacionales y en activo. Todos los profesores son profesionales que están trabajando en este momento. Esto es importantísimo porque no solo os transmiten el conocimiento teórico o la técnica, sino os transmiten cómo se trabaja, cómo tienes que trabajar con un cliente, cómo tienes que enfrentarte a un encargo, etc. Cómo tienes que enfrentarte al mundo de ahora para dar salida a toda tu creatividad. Entonces, esto es muy importante. El hecho de ser internacionales no es tanto que sean uno de Italia, otro de India, etc., que también, sino que trabajan con clientes internacionales, porque este es el mundo ahora. Tú no trabajas en España, en Valencia, y trabajas allí con la gente de al lado. Vincent luego nos lo dirá. Él vive en Valencia, pero por decir, porque está más en aviones y en otros países que aquí parado. Y es una vida muy bonita, pero claro, es una vida muy internacional. Y esto es muy importante. También tenemos más del 60% de estudiantes internacionales que vienen de todo el mundo, de Latinoamérica, de Italia, de Francia, de Suiza, obviamente, como decía, de Hispanoamérica, de Colombia, Venezuela, México, Argentina, de todos los países, pero de Rusia, de Australia. Esto es muy bonito porque crea una comunidad muy internacional, muy diversa, muy viva, donde realmente puedes conocer culturas de todo tipo y estrechar relaciones muy diversas. La otra clave de nuestra metodología es que trabajamos con una metodología muy práctica. Trabajamos, obviamente, los referentes conceptuales y teorísticos, pero luego todo se trabaja en proyectos, en proyectos que están ya relacionados con el modo de trabajar que piden las empresas o que piden los clientes. Entonces, aquí os enfrentáis a proyectos reales y los tenéis que resolver con la ayuda de los profesores, aprendiendo los conceptos, dando soluciones prácticas. Luego veremos todo esto, ¿no? Pero esto es importantísimo porque luego, cuando entráis en el mundo del trabajo, primero con las prácticas en empresas que ofrecemos también en la Bavalencia, y luego cuando ya os adentráis en el mundo del trabajo, pues estaréis más formados, podéis entrar enseguida en este mundo. Es muy, muy importante. Luego, tenemos grupos muy pequeños, 18 estudiantes por grupo. Esto nos da posibilidad de tener una muy buena relación con los docentes, poder dialogar con ellos, tener sus consejos, crecer de forma individual. Y obviamente, pues todos los que son los equipos, última generación, IMAX, cámaras, platós, todo se puede utilizar dentro y fuera de los horarios de clase, hasta los domingos y sábados. Hay muchos estudiantes que vienen aquí a utilizar el plató, las cámaras, etcétera. Hoy que es fiesta, tenemos unos estudiantes aquí trabajando, etcétera. Y obviamente los softwares. Bueno, esto es un poco la visión más técnica de lo que es la universidad. Obviamente está ubicada en un sitio precioso para quien la haya podido ver, lo sabrá. Es un antiguo edificio del siglo XIX, pero luego rehabilitado completamente en pleno centro de Valencia, en el barrio más bonito, en el Carmen se llama. Y bueno, lo que íbamos a hablar hoy es un poco esto de las profesiones del futuro, tanto de la relacionada con la fotografía como la de vídeo. Pero bueno, yo creo que lo interesante hoy, ya que tenemos a Vincent, sería escuchar un poco su experiencia. Por tanto, yo voy a dejar de compartir y empezamos a entrevistar a Vincent, que lo voy a poner grande otra vez. Aquí está. Luego lo pondremos más grande. Bueno, os presento a Vincent. Vincent Urbani, como os decía, es profesor aquí en Lava Valencia. Y podéis ver su web que la pongo aquí, Vincent Urbani, Vincent Urbani, punto com, ¿no? Punto com, sí, correcto. Quien quiera verla, la tiene aquí. Y bueno, a ver, tú eres fotógrafo profesional, estudiaste fotografía, eres profesor de larga carrera, pero ¿qué oportunidad te da la fotografía ahora en el mundo creativo, profesional? Hola, Andrea. Hola, Andrea. Ante todo, hola a todos los que están conectados. Pues, a ver, la fotografía en el mundo profesional, yo creo que ahora mismo es uno de los sistemas más creativos que haya en ese tipo de mundo creativo profesional, tanto en el ámbito de la fotografía de moda como de la fotografía comercial y la fotografía artística. Yo creo que en estos campos diferentes siempre, ahora con una abertura a nuevas técnicas de producción fotográfica, de producción video, pues es un tipo de campo que constantemente se está recreando, está evolucionando y entonces es fundamental estar constantemente actualizado en todas las nuevas técnicas, en todos los nuevos tipos de procedimientos creativos, porque no es una materia, no es un campo estático, está en una evolución constante. Entonces, también nuestra preparación, y yo me incluyo dentro de ese grupo, es fundamental para seguir actualizando nuestro portfolio y proponiendo tipos de imágenes que sean interesantes y sean además creativas de verdad, o sea, un tipo de creatividad actual, contemporáneo. Claro, luego nos mostrarás algunos ejemplos. También hay un factor que es el incremento de cantidad de demanda, de publicidad, o sea, antes era más normal tener grandes campañas de publicidad y menos, ahora son muchas por todos los diferentes canales, formatos de todo tipo, ¿no? También esto influye un poco en la profesión. Correcto, ahora mismo, sobre todo con el boom del utilizo de los social networks, hablamos de Instagram, hablamos de TikTok, para las marcas, las marcas necesitan constantemente nuevo contenido, nuevo contenido para tener ese tipo de comunicación comercial, artística, constante con el público, con los viewers y con los followers, y entonces, claro, también la fotografía, el video, han tenido esta nueva oportunidad de tener, como tú dices, tanta demanda de producción que las marcas constantemente están buscando a nuevos creativos, nuevas creativas para sus ideas, sus producciones, sus imágenes, y esto claramente puede ayudar mucho, sobre todo los creativos más jóvenes, en tener una oportunidad para poder trabajar y encontrar su sitio profesional dentro de ese campo tan amplio, pero que de repente, con esta difusión del material, foto, video, que se requiere de manera constante, pues ahora tiene, como tú dices, tanta demanda, y de tanta demanda corresponde también una necesidad de variar constantemente las imágenes, de contar con tantos creativos diferentes, que tienen que tener su propia personalidad artística o creativa, pero al mismo tiempo tienen que estar preparados técnicamente en poder contestar a esa demanda de una forma rápida, profesional, y que convenzca a las marcas y al público a la vez. A ver, has hablado de rapidez y me vienen a la cabeza los shootings que tú haces. ¿Qué significa? Tú haces shooting para marcas, que se llama Bella o grandes marcas de moda, pero también has hecho retratos de personajes como Zidane o Cristiano Ronaldo. Pillamos dos ejemplos así, una marca de moda y un personaje como Cristiano Ronaldo. ¿Qué significa, qué te pide a nivel profesional hacer trabajos de esto, de una gran marca de moda o de un personaje de este nivel? Te pide mucho estudio, mucho estudio del personaje, de la historia de la marca, pero también esto, una preparación creativa personal. O sea, saber estudiar constantemente todos los estímulos artísticos que podamos tener en nuestro día a día. Hablo de fotografías, de otras fotógrafas y otros fotógrafos, películas, arte, exposiciones, y luego tenerlo siempre dentro de ti para poder, en el momento en que la marca, de repente, de la nada, te pide en cuatro días de tener tres propuestas para ellos, para una campaña, tú ya tienes que estar preparado. Tu cabeza ya tiene que ser un stretch book lleno de imágenes, de memorias artísticas, porque nunca sabe el momento en que te van a pedir un brainstorming, un dossier, una propuesta para una marca. O sea, justo hoy me ha pasado algo parecido, todavía no puedo decir por qué marca, pero es una marca de moda italiana muy conocida, solo digo eso, ¿vale? Que en dos días nos han pedido tres ideas diferentes para trabajar con tres talents bastante conocidos. Entonces, claro, hay que estar constantemente, es como preparado. La fotografía, el vídeo, al final no es solo una profesión, es una filosofía de vida. Entonces, tú tienes que estar como, nunca puedes cerrar los ojos. Siempre tienes que estar con tus ojos abiertos, ver, almacenar informaciones, crear constantemente. Y claro, eso al final no nos cuesta porque nos gusta esto, nos gusta la fotografía, nos gusta producir. Entonces, no lo veo como un, estoy obligado a hacerlo. Es, no puedo vivir sin hacerlo. Muy guay, muy bien. Y claro, y luego cuando de repente llegan los testimonials muy famosos, hablamos de futbolistas como Cristiano o actores como Isabela Rossellini, Ricardo Darín, Javier Cámara. O sea, cuando llegan esos personajes que al comienzo incluso tienes un poco de timidez, ¿no? Porque tú los conoces de toda la vida, siempre los has visto en las películas, en las revistas y tal, pero claramente ellos no te conocen a ti y nunca habéis ese tipo de relación personal entre vosotros dos. Entonces, en el momento mismo que se va materializando la idea de un icono, ¿no? Que tú siempre has conocido a esa persona como un icono. Luego tú lo materializas y de repente es como si incluso tu trabajo dice, bueno, yo siempre he visto estas fotos, siempre he visto esos vídeos hechos o películas hechas por otra persona y ahora me toca a mí. Ahora estoy yo aquí haciéndolo. Y muchas veces, ¿sabes? Esta cosa parece, bueno, este momento nunca va a llegar y no, luego llega. Pero llega de repente. Y, pero, ¿sabes? Como siempre se dice, ¿no? Los trenes pasan una vida, o solo una vez en la vida. Pero tampoco eso es verdad. Yo creo que los trenes pasan, pero hay que subirse al tren, pero hay que subir al tren preparado. Porque si subes preparado, sigues con el viaje. Si no, no. Te bajas. Eso es. Te bajas. Te bajas. No, eso es súper interesante. Yo imagino que ahora nos... A ver, chicos, todo lo que está hablando Vincent, además nosotros lo estamos hablando relacionado a la carrera de fotografía y vídeo, pero se puede pillar y aplicar así a la de diseño y de creación, porque cualquier creativo tiene que tener esta mente tan abierta. Obviamente cada carrera luego tiene sus diferencias y tal, pero toda persona creativa, como seguramente vosotros sois, porque estáis aquí y os sentís esta chispa, ¿no? Tenéis que alimentar esta curiosidad, esta capacidad de explorar el mundo, ¿no? Vincent, ¿nos quieres explicar un poquito cómo trabajas tú con los alumnos? No sé si quieres enseñar algún trabajo. Sí, 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 sí. Sí, sí, con mucho placer. A ver, trabajar con los alumnos, de hecho, me encanta definir las clases como si fueran unos brainstorming, session de verdad, o sea, vamos enseñando ejemplos claramente, explicando técnicas también, porque eso es fundamental, o sea, la formación técnica es fundamental, pero también la formación técnica hay que juntarla a un desarrollo de un estilo personal, de una dirección artística, de un gusto por el arte, un interés por el arte, que es fundamental, porque ahí es cuando luego se van creando imágenes de verdad. Entonces, en los diferentes cursos de asignaturas de primer año, segundo año, en mis asignaturas, por ejemplo, nos centramos mucho en retraso, pero también en reportaje, en fotografía de moda, en fotografía de desnudo artístico, porque es muy importante, sobre todo al comienzo, tener como una idea concreta de tantos campos diferentes de la fotografía y sobre todo practicar todo, porque hasta que no se practica, nunca podemos saber si un campo nos interesa o no. Quizás tengamos como una idea general de ese campo y podemos decir, me encanta el reportaje. Vale, pero hasta que luego los alumnos no ven todos los pasos que hay que dar para producir un buen reportaje, quizás no se dan cuenta de cómo se tiene que trabajar de verdad para crear algo interesante dentro de ese sector. Y justo hablando de esto, os quería enseñar, voy a compartir pantalla. Pues por ejemplo, estas fotos de moda de Marina Mústica, una estudiante de segundo año, maravillosa, con una sensibilidad poética, de verdad, metafórica dentro de la fotografía, que, voy pasando un poco las imágenes, además de describir con palabras sus fotos, también entra en contacto, en este caso con dos gemelas muy jóvenes, que es muy complicado trabajar con niñas, porque al final todavía son niñas, ¿no? Estas dos chicas que... y sacar una sensibilidad, un storytelling tan fuerte, tan importante, pero al mismo tiempo, aquí sí notamos esas fotos que técnicamente son fotos analógicas, ¿vale? Donde la luz, la sombra, unos elementos casi sobrespuestos, tienen no solo una sensibilidad artística, sino también una sensibilidad técnica. Y entonces es ahí cuando luego se va creando una imagen potente, cuando se une técnica y sensibilidad artística. Y claro, ese es un proceso que necesita tiempo para que el estudiante le pueda asimilar poco a poco y claramente desarrollar también. Entonces, son dos momentos que claramente necesitan su tiempo, pero luego pueden dar muy buenos resultados, como en estas fotos, por ejemplo, que, os repito, cuentan esa historia de esas dos niñas, dos niñas que no son modelos profesionales. Entonces, también, saberse relacionar con personas y sacar de esa persona un punto actorial, un punto de interpretación tan potente, pues, también es un trabajo de la fotógrafa. De hecho, aquí tenemos también todas las imágenes de referencia y el propio trabajo de la fotógrafa creando. Y también, os quería enseñar otro proyecto más que tengo. Por favor, porque se me ha encantado. De un fotógrafo, un alumno de primer año, Isaac Fernández, que con The Fisherman ha sacado un reportaje muy interesante en que, empezando desde las 5 de la mañana, ha decidido ir al puerto y sacar esas imágenes preciosas que, de verdad, a mí me han metido dentro de un mundo que no conocía en absoluto, porque no voy tan pronto por la mañana al puerto y no voy a pescar con esos hombres, ¿sabes? Nunca lo he hecho. Pero, de repente, con estas fotos, yo he tenido la posibilidad y lujo de vivir una vida que no es la mía. Y, claramente, eso para que un fotógrafo sepa hacerlo, sepa cómo capturarte y meterte dentro de una historia, pues, no es fácil. Es muy complicado, pero ese chico de primer año, repito, o sea, quiero subrayar esa parte, o sea, primer año de fotografía, ha sacado estas imágenes que, ¿veis? Son tan cinematográficas y unen la localización con el trabajo de estos hombres y vemos incluso cómo va cambiando poco a poco, va partiendo de día poco a poco. Entonces, su paciencia, su trabajo, todas las costumbres que tienen, entrar en su mundo no es fácil. Y, además, Isaac me ha comentado que él ni conoce a esas personas. Entonces, ni tiene una relación personal con esas personas, ¿sabes? Que a veces puede incluso ayudarte un poco, ¿no? ¿Ok? Para que las personas incluso un poco actúen delante de yo. Pero eran todas imágenes reales, concretas. La vida, la vida, pero elevada a un punto artístico que solo un gran fotógrafo o una gran fotógrafa sabe nacer. Y entonces, cuando veo esas cosas, mirad aquí como, por ejemplo, no sé si veis aquí el hombre mezclado completamente con la textura de estas rocas, que son como parte de su vida, y él se funde, ¿no?, con esta localización. Entonces, todas esas imágenes dentro de un reportaje tan real, tan concreto, tan cinematográfico, es un tipo de trabajo que, claro, como decía, necesita su tiempo estudiar todo esto, pero luego, cuando en los exámenes, cuando en las presentaciones los estudiantes te proponen algo así, pues, de verdad, a mí me llena de orgullo. Y me siento súper fácil con esas imágenes. Así que estoy contentísimo con esas imágenes. Justo os la quería enseñar. Gracias, Vincent. Bueno, y de hecho, ha introducido unos temas. Vosotros sabéis que esta es una carrera de fotografía y vídeo donde trabajamos ambas cosas. Se trabaja la fotografía, pero muchas veces los fotógrafos tienen también esta pasión por el vídeo o al revés. Y entonces aquí trabajamos, tanto la fotografía como el vídeo, vídeo digital. Luego hay clases de guión, clases de storyboard, también con un ojo pelín a la parte cinematográfica, pero sobre todo a toda la producción, postproducción de vídeo, etcétera, que también es una herramienta fundamental para cualquier fotógrafo creativo. Ahora casi no existe una campaña que sea solo de foto, vaya. No, no. De hecho, ya, exacto, como tú dices, se mezcla constantemente fotografía y vídeo y a todos los fotógrafos se les pide también de tener conocimientos de vídeo para saber dirigir, para saber incluso no solo dirigir la historia, el storytelling, el guión, el script, pero también dirigir un equipo. O sea, tener unos cameramen que trabajen contigo y que de diferentes encuadres vayan sacando la historia porque, claro, fotografía y vídeo son dos tipos de campos hermanos, así podemos decirlo, pero también tienen sus diferencias. Entonces, es fundamental estudiar una parte y la otra porque solo estudiando ambas al final se pueden complementar. se va añadiendo un poco de gusto y ojo en la dirección del DOP, o sea, de la Directional Photography, dentro de vídeo, porque un vídeo con una mala luz o un mal color tampoco funciona mucho, pero al mismo tiempo, dentro de la fotografía, se aprende a trabajar un script, un storyboard, una historia, también dentro de las fotos, que no sean solo imágenes fijas, unos stills de algo sin dinámica, sin evolución, sin nada. De hecho, en las historias que acabamos de ver de Isaac, justo hay un comienzo, tarde por la noche, de hecho, una definición general del lugar, desde la primera imagen entendemos exactamente dónde estamos, en qué tipo de localización estamos, y luego entramos en la vida de los diferentes personajes hasta el final, hasta cuando ya se ha hecho de día y los personajes se van. Entonces, cuando empieza la vida para todos nosotros que nos levantamos, ellos ya han terminado básicamente su día. Entonces, una vida que no conocemos. Entonces, claro, toda esa unión, que ahora sería un discurso de horas y horas, pero sí, resumiéndolo mucho, esto, fotografía y vídeo, hay que llevarlo de la mano, pero estudiar ambas cosas, sí. Bueno, bien sentido, sé que a las seis y media tienes que irte, por lo tanto... Correcto, paso de una cosa a otra, para que veáis cómo será vuestra vida. Te agradecemos todos muchísimo, si tenéis preguntas para Vincent te las podéis escribir, luego se las enviaremos por email y intentaremos contestaros, pero de verdad, muchas gracias, además para mostrar este trabajo que ni yo conocía el de Isaac, que me ha encantado, el de Marina lo conocía a media y el de Isaac no lo conocía y me ha emocionado, me ha emocionado, la verdad. Bueno, Vincent, muchísimas gracias y que tengamos otras tareas. Vale, muchas gracias a todos y que tengáis un buen webinar. Chao, Andrea. Chao, Vincent. Muchas gracias. Chao, chao, chao. Bueno, pues volvemos a la nuestra y espero que os haya gustado, a mí me ha encantado la explicación de Vincent, la verdad que es un docente increíble, un fotógrafo mejor todavía y espero que algunos de vosotros puedan disfrutarle durante estos próximos años porque realmente os acompañan a un crecimiento profesional muy, muy elevado. Estamos teniendo grandísimos resultados y, bueno, hemos visto un poco el tema de la fotografía, ¿no? Os hablaremos un poco de la carrera de fotografía, obviamente se complementa con otras asignaturas, sonido, luego historia de la fotografía, luego hay asignaturas más de acercamiento al mundo profesional porque también es muy importante, donde aprendéis a hacer, desarrollar un plan para vuestro futuro estudio de empresa, donde aprendéis a analizar temas del cliente, donde aprendéis a desarrollar vuestro portfolio, vuestro Instagram, vuestras redes, que son vuestras herramientas de comunicación, entonces todo esto pues también se aprende durante la carrera, ¿no? En paralelo a toda la parte técnica, clases de sonido también luego hay, en fin, hay mucho tipo de variedad de técnica y de materias complementarias que el objetivo es que al final de los tres años podáis salir y empezar a trabajar en este mundo profesional que es maravilloso. Obviamente, difícilmente saldréis de allí, seréis director creativo, pero tenéis todas las cosas en orden para empezar bien en este mundo. Bueno, voy a compartir otra vez mi presentación porque así me apoyo un poco en ella para hablar un poco del tema del diseño porque hemos dedicado mucho tiempo a la fotografía, pero el tema del diseño digital es tanto si no más atractivo desde el punto de vista profesional en estos momentos. El tema del diseño, nosotros aquí tenemos una carrera que es diseño digital y multimedia y entonces es un diseño, digamos, una gran evolución de lo que era el diseño gráfico hacia todos los nuevos medios y abre puertas a muchísimos sectores donde ahora hay posiblemente la mayor demanda de profesionales. Estamos hablando por ejemplo de sectores como el 3D, la realidad virtual y aumentada con todo el tema del metaverso, el tema del diseño y desarrollo de aplicaciones mobile o de web, de la user interface y user experience, o sea, de diseñar, de conceptualizar todo lo que es cómo las personas se relacionan con la tecnología, no solo es diseñar unos botones, sino también es pensar como yo interactúo como hago para que a través de una web o de una app la persona llegue a comprar determinadas cosas, el cliente esté satisfecho, el usuario final también. Luego, obviamente, hay otros sectores súper interesantes de los social media, todos los conocéis y Vincent lo ha un poco introducido, hay una tal cantidad de demanda de contenidos en social media que se ha proliferado este tipo de profesionales. que crean contenido en 2D, en 3D, mezclando a través de técnicas que se llaman de mixed media y todo esto, ¿por qué? Porque realmente se están mezclando todos estos conceptos centrales que veis aquí. Ahora, ya no es, ¿no? Soy el diseñador y hago un logo, no, no, soy diseñador y hago desde la conceptualización de una campaña a los vídeos, a la creación de contenido, todo esto está a la portada del diseñador. y porque es que, digamos, la tecnología va rápido, el diseñador tiene que conocer todo esto, transformarlo en nuevos contenidos de forma constante y lo que decía Vincent, de que las marcas piden constantemente más, en su caso de fotografía, más contenidos y más campañas, pues para el tema del diseño es 10 veces más. Entonces, realmente es un sector con una, bueno, un poco para ilustrar este sector y a veces, ¿no?, llamamos aquí a nuestra escuela a personas de un poco de gran releve, por ejemplo, hace unos meses vino Lucía Taján que era responsable de Facebook de las herramientas de realidad virtual, todo lo que es el metaverso y todas estas cosas y nos explicó que, pues, Facebook ha estado contratando en los últimos dos años más de 10.000 personas en Europa para este proyecto del metaverso. O invitamos creadores de vídeo, personas del mundo de la empresa también para que nos expliquen pues cómo, ¿no?, cómo transformar tus ideas en algo con un gran valor social, económico, cultural, etcétera. Javier Jiménez, que es el director de una de las empresas que ayudan a otras empresas a crecer, se llama Lanzadera, la más importante, una de las más importantes de España, nos explicó que todas las startups nuevas de Económica tienen dentro de su núcleo fundador una persona de business, un ingeniero y un diseñador. ¿Por qué? Porque el diseñador tiene que ser el que acerca todos los valores de una empresa a las ideas al público. A través del diseño cambia, modificando los conceptos. Ahora todo se transmite por imágenes, por concepto simplificado, pero que lleguen de forma más directa y los diseñadores son fundamentales en esto. Además de diseñar la app, diseñar, o sea, toda la parte funcional y de experiencia. Entonces, todo esto se transforma en un sector, se vuelca en la sociedad a través de muchas formas de trabajo diferentes, que lo bonito es descubrirla mientras estamos aquí en Lava. Nosotros hacemos este enfoque donde vais descubriendo y aprendiendo una base importante de todas estas tecnologías desde el 3D, el diseño gráfico, obviamente todos los software que necesitáis, la animación, crear campañas en redes sociales, para que luego podáis ser diseñadores completos y ser diseñadores que abarcan todo o dedicaros a un aspecto específico. Ahora, para ilustrar un poco todo esto me gustaría, bueno, primero os enseño tres o cuatro personas de ex estudiantes Lava que han tenido mucho, mucho éxito y me encanta siempre presentarlas, pero luego he preparado también unos trabajos de estudiantes de diseño de primer año, algunos de segundo, para que veáis un poco, ¿no?, algunos trabajos. Bueno, empezamos por este. Este se llama Valerio, Valerio Carricone, ex estudiante de diseño digital, desde siempre con la obsesión de los efectos especiales hasta que él logró ganar un Oscar para los efectos especiales de Blade Runner. En pocos más de seis años se transformó en un diseñador senior que dirige un equipo muy importante y ha trabajado en películas súper conocidas. Aquí os paso alguna, a ver si se ve. Todo esto que veis aquí es su trabajo, desde Transformers, Harry Potter, Los Cuatros Fantásticos, todas, este es el tipo de cine, de series que a él le gusta y se ha volcado completamente en él. Por ejemplo, todos estos efectos de nieve, de niebla, es un poco su parte fuerte, toda la parte atmosférica es donde él se siente más cómodo. y seguro que conocéis todas estas peles. Star Trek, bueno, pasamos al próximo, esto es un poco el trabajo de Valerio, como habéis visto. Bueno, el próximo es relacionado con la fotografía, lo pasamos más rápidamente, esa es otra nuestra estudiante, Paula, que ha tenido un gran éxito a nivel comercial y trabaja por marca como Bulgari o Dior, haciendo fotografías de live. la última que os presento es Magdalena, ella también estudió diseño digital, pero se dedicó más a la ilustración digital o a la creación de contenido y un día, bueno, ella era muy fan de Lady Gaga, publicaba sus dibujos en la red y un día, pues, le da un ataque porque le llaman, un ataque de corazón casi, porque le llaman desde la producción del tour de Lady Gaga pidiéndole si quería ir a trabajar con ellos en Estados Unidos mientras todavía estaba estudiando. Fue un momento chocante, pero bueno, decidió ir y realmente tuvo un éxito muy importante a partir de ahí y es una de las ilustradoras oficiales de Lady Gaga. Pero todo esto está relacionado con vuestra gana de aprender y de crear vuestro recorrido, vuestra personalidad, de definir vuestro estilo poco a poco, de encontrarlo, de cambiarlo eventualmente, de explorar, de estar siempre en constante búsqueda y que la gente poco a poco, las marcas o quien sea, reconozca vuestro estilo, reconozca la belleza que sabéis transmitir, reconozca los valores, reconozca la capacidad de dar formas a unas ideas y esto es muy importante, es el percurso, el recorrido que decía Vincent, de alguna manera que hay que hacer repasando un poco, bueno, hay muchas, pero vamos a hacer una cosa, os voy a mostrar algunos trabajos porque yo creo que la mejor manera es ver cosas reales, voy mostrándose unos trabajos por ejemplo de, vamos a ver, empezamos por, mira, vamos aquí, empezamos por esta, nosotros tenemos una metodología de trabajo muy concreta en la que nuestros estudiantes trabajan en proyectos, perdón, me estoy, me he perdido la página, aquí, nuestros estudiantes trabajan desde el primer año en proyectos de empresa, en este caso, en la materia de diseño gráfico con un profesor maravilloso que se llama Tony, que es el director creativo de una agencia muy importante y guía a los estudiantes durante todo el proceso, vino el director de una empresa que se llama Cúbica que organizan varios festivales de música en Valencia, este año decidieron probar a lanzar un festival de arte y tecnología, arte y nueva tecnología, para dar a conocer todos los aspectos de la nueva tecnología a los más innovadores, entonces, vinieron y dijeron ok chicos, ¿queréis probar a hacernos propuestas para nuestras campañas? Pues, sí, entonces el profesor les guió a desarrollar una campaña completa para esta marca, este por ejemplo es el trabajo de una alumna que me gusta mucho, Melissa, ¿y cómo funciona en este caso el trabajo? Bueno, siempre hay un periodo de estudio que nosotros llamamos el benchmark, el benchmark es cuando tú empiezas a descubrir primero los competidores, ¿no? ¿qué hacen? ¿qué otros festivales hay? Obviamente, sobre todo en el caso de un festival nuevo es importantísimo, ¿cómo se relacionan con su público? ¿a qué público se dirigen? ¿cómo trabajan en sus redes sociales? ¿cuáles son los valores que transmiten? ¿cuáles son las cosas que hacen bien y que hacen mal? ¿por qué? Porque todo esto nosotros tenemos luego de encontrar el mensaje único para nuestro cliente, en este caso de Knox, el festival. Entonces, allí se busca, como veis, ¿no? de cada festival se busca cuál es su presencia online, cuál es su imagen, otro festival, etcétera, ¿no? cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles, y a partir de aquí pues tenemos nuestras conclusiones, ¿qué aprendemos de todo esto? Y lo transmitimos, lo traspasamos a todo lo que es nuestra nueva idea. En este caso, primero pensamos, vale, ¿en qué somos fuertes nosotros? Vamos a ver la parte de fortalezas, de debilidades, todo esto es una parte previa que es importante hacerla y que liga el diseño con el marketing, ¿no? Pero el marketing desde el punto de vista creativo, ¿no? Desde el punto de vista de los excels, desde el punto de vista pues esto de analizar las fortalezas y debilidades, las oportunidades, y luego ir poco a poco definiendo nuestros conceptos. En este caso, Melissa definió una serie de palabras que para ella identificaban este mundo. Fluid, flexible, unknown, abstract, electronic, free form, etcétera, ¿no? Entonces, en base a esto, ella se ha creado ya un mundo y luego, ¿qué hace? Pues lo transforma, lo define gráficamente, visualmente. Entonces, este concepto es muy interesante porque ella, a partir de estas palabras, define el concepto al que yo llegué es lo de explorar nuevos territorios, capturar la esencia de NOCT explorando el design y el marketing a través de las lentes de la tecnología y de cómo esta puede aplicarse ayudar en diferentes campos con el desarrollo de la AI, de inteligencia artificial, en fin, veis un poco, ¿no? Cómo evoluciona. Hacer un proyecto creativo es evolucionar vosotros como personas también. Y entonces llega a un concepto que the future is flexible. Este es el concepto detrás. Y una sentencia, explore new territories. Esto es su lema, el que ella quiere traspasar en su... Y a partir de aquí, pues empieza un proceso de buscar las imágenes de referencias, crear un mood board, en este caso, como veis, que refleja esta idea de líquido, pero de futuro, de imágenes, así que llaman la idea de inteligencia artificial. Todo esto que ella ha descrito se hace una idea gráfica después de haberla hecho oral, escrita. Y empieza con la parte del visual, o sea, lo que ella tiene que producir. Y es bellísimo porque, por ejemplo, ella, si vais a ver su cartel, que es este, veis este póster donde se mezclan estos conceptos de liquididad, esta imagen de futuro, y sobre todo, mirad esta gráfica que ella la describe así. Dentro del concepto de nuevos territorios, hay una serie de formas abstractas y ondas sonoras para crear esta sensación de entrar dentro de una nueva atmósfera en un territorio indefinido. La audiencia siente que está realmente haciendo un salto dentro de lo flexible. Esto es lo que ella quiere transmitir. Luego está a vosotros y a ella y a la marca decidir si esto está conforme, pero la búsqueda de la tipografía, la búsqueda de la combinación de los elementos y de transformar esto en unas imágenes es lo que, por ejemplo, se hace en este tipo de asignatura. Luego se aplican a los diferentes mockups, en las diferentes situaciones, las variaciones de colores, de frases, cómo se vería en grandes carteles, cómo se vería en flyers, en la web, cómo sería la web. Todo esto, como veis, le da a la propuesta un cuerpo muy importante porque te permite realmente visualizarla en todo tu entorno. Luego, el merchandise, las camisetas, etc. Entonces, este proceso que os he mostrado ahora es un proceso fundamental pero el de analizar, pero también a ver si, bueno, claro, es una parte del proceso pero donde nunca tenemos que siempre se mezcla la parte de análisis con la parte creativa. Es importantísima la parte creativa. Vosotros aprendéis muchas técnicas, vais a desarrollar muchas producciones de tipo animación, de tipo gráfico, etc. Pero, claro, esta dinámica entre idear y plasmarlo es importantísima. Os voy a enseñar algún otro trabajo de otras cosas. Por ejemplo, os voy a mostrar un trabajo de 3D. En segundo año aquí se hace, por ejemplo, 3D y luego animación. Entonces, esto que vos vais a enseñar es el primer trabajo de una alumna. Me gusta mucho porque realmente ya ha logrado en su primer trabajo de 3D mezclar la animación 2D y el 3D un concepto personal creativo suyo sin tener que adecuarse a los estándares que se ve en todos lados. Ella ha logrado asimilar estas cosas y transformarla en un producto propio con una identidad muy buena. Las voy a mostrar y es un trabajo muy interesante de Nadia. Este es. Gracias. 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 Bueno, este era otro Unión Motion de 20 segundos para un festival de cine experimental. Os lo voy a compartir un momento y vamos a verlo. Aquí lo interesante que vais a ver es que varios estudiantes con el mismo encargo han dado vida a situaciones gráficas y creativas totalmente diferentes. Por ejemplo, este es de Sunny. Es para este trabajo. Y este otro que os voy a mostrar aquí es de Xavi. Un trabajo totalmente diferente con una delicadeza increíble, muy bonito pero realmente veis como dos personas diferentes el mismo encargo lo pueden interpretar y esto es lo que os lleva a tener vuestro estilo poco a poco de interpretar de forma totalmente distinta. Como veis, bueno, luego la cuestión es ¿cuál es lo vuestro? Pues posiblemente ninguno de estos tendréis que buscar lo vuestro, seguramente os gustará uno más o que otro pero realmente es un poco el sentido de todo esto aprender técnicas, aprender cómo utilizarla, aprender a desarrollar tus ideas creativas, aprender a aplicarlas a diferentes contextos y sobre todo pues a un mundo que está en plena necesidad de todo esto, ¿no? Esto es la parte interesante también que no es desarrollar una cosa, algo que luego ¿qué hago con ella? No, no, es algo que está súper demandado, o sea, el diseñador de interfisies mobile o de web es un perfil increíblemente demandado, así como el motion grapher o personas que diseñan contenidos. Entonces, realmente son y esto es un poco relacionado con el porqué decidimos empezar en la Valencia con estos grados porque hay mucha demanda de esta. Tenemos mucha experiencia en esto y hay mucha demanda y nos apasiona, entonces lo que se quiere transmitir es todo este conjunto de posibilidades. Si vuelvo brevemente ahora en cinco minutos cerramos la presentación y vamos a un poco un turno de preguntas. voy a presentar un par de últimas cosas de la presentación y vamos a ver dónde la tengo. Aquí. Vale. Aquí estamos otra vez y, bueno, como os decía, todo esto ya lo hemos hablado, todas las profesiones que están dentro de la, qué sé, los campos, las salidas laborales, hemos dicho toda la parte del diseño de aplicaciones mobile, creación de contenido, mixed media, diseño de contenidos, de animación, escenarios 3D, realidad virtual, realidad aumentada y luego un poco para repasar también en el ámbito de la fotografía hemos visto sectores como la fotografía editorial, digital o en papel, siempre más digital, obviamente. Hay sectores importantísimos como los de los eventos streaming, de la producción de contenido y de retoque de contenidos, luego hay otros sectores como el de la publicidad, de la moda, de las campañas, que es lo que Vincent ha estado explicando más en detalle, por lo tanto lo saltaremos un poquito, luego hay otros sectores que es lo de los eventos, de las series, del cine, de la TV, festivales de música o festivales donde realmente son una fuente de trabajo muy importante para estas categorías y un poco, bueno, este es un poco un resumen, tanto de las carreras, de cómo las organizamos nosotros como de a qué tipo de profesiones podéis ir accediendo, ¿no? Sobre todo en España hay una gran explosión, en España y en toda Europa hay una gran explosión de la demanda de estas profesiones, ¿no? y por lo tanto la formación pues tiene que ser una formación de muy alto nivel. Bueno, visto esto os voy a comentar dos o tres cosas más prácticas y luego pasamos a la ronda de preguntas. ¿Cómo se accede a la Bavalencia? Bueno, primero con mucha voluntad que es lo más importante y motivación, esto es lo más importante, ser motivados, pero a nivel práctico digamos que a nivel de requisito podéis acceder con cualquier bachillerato, no es necesaria la PAU, que es la prueba de acceso porque nosotros somos una institución internacional y no estamos sujetos a la legislación española en este sentido. Podéis acceder desde cualquier bachillerato nacional que os dé acceso a la universidad, internacional, A-Level, IB, pero cualquier de vuestro país que sea el bachillerato se puede acceder a través de ciclos formativos y nosotros recomendamos tener un nivel de inglés. Para escribirse al tercer año es necesario tener un B2, pero si al principio no tenéis el B2, que si tenéis una A2 o un B1, aquí tenéis clases de inglés para ir mejorando. Uno de los objetivos es que salgáis de allí con un nivel bastante bueno de inglés y que lo podáis utilizar. ¿Quién lo tiene? Ya, mucho mejor. ¿Quién no lo tiene? Pues lo puede ir aprendiendo. Una parte de las clases son en inglés y una parte en español. Obviamente los profesores hablan los dos idiomas y os pueden ayudar de una forma o de otra. Esto es un poco el requisito de admisión. ¿Cómo funciona el proceso de matriculación? Pues en la web tenéis una... Bueno, aparte que tenéis unos e-mails que luego os pasaré y podéis pedir toda la información, unos e-mails de contacto para internacionales y para nacionales, pero toda la prescripción es gratuita. Podéis hacer... enviar a través del formulario web vuestro porfolio, una carta de motivación y luego información tipo la fotocopia del DNI, etc. Y una vez enviáis esto, se os hará una entrevista individual y se hablará un poco de vuestro trabajo, vuestra expectativa, vuestra motivación, orientándoos también para ver si realmente es el tipo de estudio que os gusta o estáis ahí mirando o hay gente que está muy decidida y no hace falta tanta orientación y luego, si estáis admitidos, podéis hacer la reserva de plaza y entonces se os guarda la plaza hasta que realicéis la matriculación. Porfolio. Mucha gente me pregunta del porfolio. Pues el porfolio tiene que ser una selección de vuestros trabajos que no sean muy pocos, que no sean dos o tres, intentar poner unos cuantos, tampoco hace falta que sean cincuenta, intentar encontrar un equilibrio que nos permita hablar de vuestro trabajo, de vuestras pasiones, de lo que os gusta, de lo que os gustaría aprender y también ¿por qué no? A veces, si habéis hecho algo que no os gusta demasiado, que nos digáis por qué no os ha gustado una cosa vuestra y cómo pensáis mejorarla. O sea, y en un porfolio podéis poner, aunque vayáis para diseño, por ejemplo, podéis poner fotografías, vídeos, presentaciones, una buena presentación nos dice mucho, por ejemplo, de cómo se usa la tipografía, de cómo se compone, etcétera. poner todo lo que refleje vuestras inquietudes creativas, pueden ser textos, cuentos, cartas, dar libre imaginación a vuestra, bueno, libertad a vuestra imaginación para hacer el porfolio, porque no es necesario tener, a este nivel, no es necesario que mostréis que seáis especialistas en algo, esto ya vendrá. Cuando queréis ir a buscar trabajo de especialistas 3D, ya dejaréis un porfolio muy especializado, pero ahora lo que queremos ver es vuestra curiosidad, vuestro enfoque. Entonces, esta es un poco la parte, voy a dejar de compartir y volvemos a la presentación. Bueno, os habéis quedado aquí, pero muchísimo, normalmente tanto tiempo es difícil, os agradezco muchísimo. Voy a ver un poco al chat, a ver si hay preguntas. Veo que sí que, bueno, que Cristina ha ido escribiendo y contestando ya, veo que ha puesto los e-mails, no sé si tenéis alguna pregunta, es el momento de ponerla aquí. Como decía Cristina ya en una pregunta que ha contestado, la sesión se grabará y recibiréis el link. Luego tenéis estos dos e-mails, el de Carmina Saiz, lavavalencia.net para los estudiantes internacionales y lo de helena.ballesteros arroba lavavalencia.net para nacionales, para españoles o residentes en España. Para los estudiantes internacionales, os sugerimos que si estáis interesados, contactéis pronto porque realmente el proceso, además de obtener el visado, esto es muy importante, os voy a contar cuatro cosas sobre el tema de visados y tal. Obviamente, para estudiantes internacionales no pertenecientes a la Unión Europea o con nacionalidad de otros países, es necesario pedir el visado. En nuestra escuela hay un abogado especializado que os ayuda en esto de forma gratuita o es un servicio que ponemos a disposición para quien quiera inscribirse, para quien se inscriba y necesita tener el visado. Entonces, Rosa, que es nuestro abogado, os dirá lo que tenéis que hacer, qué pasos, qué documentación, cuándo presentarla, dónde, etc. El coste de la vida en Valencia es muy asequible respecto a otras ciudades como Barcelona o Madrid, menos de la mitad, vaya. No sé si en Barcelona una habitación para un estudiante vale 600-700 euros, en Valencia con 250 euros la podéis alquilar. Y lo mismo con respecto a Madrid, el coste de la vida. La ciudad es muy bonita y yo estoy enamorado de Valencia porque antes vivía en Barcelona, la verdad es que venir a vivir a Valencia es un lujo, es una maravilla porque es una ciudad, al mismo tiempo tiene las dimensiones de un pueblo que te permite estar seguro en las calles, te permite pasear, ir a la playa, pero al mismo tiempo tienes los museos, tienes la vida cultural, tienes el trabajo, en fin, es un lujo de ciudad. Y luego tienes unas tradiciones bellísimas para quien conoce las famosas fallas de Valencia o cosas de este tipo. Es una ciudad bella, es un clima maravilloso y luego es una ciudad para estudiantes, de hecho ha sido nombrada si no me equivoco por el segundo año consecutivo mejor ciudad del mundo para estudiar y para vivir para los extranjeros, o sea que más que esto vaya yo creo que no se puede decir de la ciudad. Ha sido capital mundial del diseño, va a ser capital europea de la capital verde europea, es una ciudad proyectada hacia el futuro pero sin perder sus tradiciones y esto es muy interesante. Visado, lo hemos comentado, el coste de la vida, la calidad de la vida es muy buena, el coste de la vida es muy asequible respecto a otras ciudades de España y bueno, yo creo que estas son un poco las grandes, las grandes, vamos a ver si hay, vale, quería saber, bueno, ¿tienes sede en otros lugares además de Valencia? Bueno, como te hemos dicho tenemos sedes en Italia pero las sedes en Italia tienen la particularidad que se enseña en italiano, bueno, esto es un lugar, entonces no, la única sede internacional es en Valencia y de hecho aquí es donde se apostó para hacer la sede internacional y como os he dicho tenemos más del 60% de estudiantes internacionales. ¿Si brindan alguna beca? Sí, brindamos alguna beca especialmente para estudiantes internacionales, ahora si no me equivoco quedan algunas, podéis escribir a Carmina, a Saiz para informaros o también a Elena, para los estudiantes internacionales en particular porque sabemos que tienen pues algunos gastos más, entonces, bueno, hay unas becas parciales que os pueden ayudar a pues el primer tiempo unos viajes más hacia casa, etcétera. Entonces, esto os diría de hablarlo directamente con describir a Carmina y a a Elena. No, a ver, aquí preguntan, 250 es el promedio de una renta, no, 250 euros es entre 200 y 300 euros es cuánto se alquila una habitación. Luego con una para vivir en Valencia hay gente que yo conozco que vive tranquilamente con 700 750 euros al mes. Pero sí, hay muchos estudiantes que están pagando alrededor de 250 euros para una para las habitaciones y de eso nosotros tenemos contactos con varias empresas que gestionan piso para estudiantes o bueno, otros estudiantes que ofrecen veo que Cristina está mandando los correos gracias el de Elena que es para estudiantes nacionales o residentes en España y ahora imagino que mandará el de Carmina también para los bueno, veo que aquí abajo ya está. Y a ver si hay alguna luego hay alguna beca depende del país de donde sois sé que hay becas y tenemos alguna colaboración no me recuerdo si es Colombia o Panamá alguien que quiera informarse de esto puede llamar para describir a Carmina y ella os dirá si hay además de las que ofrecemos nosotros alguna más dejadme ver yo creo que aquí bueno, no veo muchas más preguntas supongo que esto es hemos estado bastante explicativos esperamos muchísimo que os haya gustado veo que hay vale no sé si hay alguna pregunta más veo que no bueno dejamos un minutito más mientras tanto si hay alguna pregunta más la podéis escribir yo voy haciendo lo que hacemos siempre agradeciendo uno a uno todo lo que habéis estado gracias Álvaro Santiago Luna Marisa Michelle Ignacio Jonathan Genesis Héctor Eva Isa Yolanda José uy sois muchísimo y normalmente no se queda tanta gente hasta el final Bet Sabet Alonso Milagro Maite Joan en fin no puedo más es que sois tantos os agradecimos a todos 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 yo soy más de 45 que os habéis quedado hasta ahora ha habido muchísima gente conectada durante todo el tiempo os recuerdo las inscripciones están abiertas desde hace mucho tiempo los internacionales os aconsejo informaros ya porque el proceso de visado tarda unos meses y también para los nacionales que estáis interesados nosotros tenemos número limitado de plaza y no quedan no quedan muchísimas quedarán unas 15 20 plazas como mucho y y si os interesa pues os animo a a preguntar y en el caso a tener una entrevista bueno dicho esto no alargamos más ah bueno como podemos acceder a la grabación de la sesión bueno recibiréis un email después de mañana o en cuanto la grabación esté lista con el link a la grabación y así podéis podéis consultarla pues nada gracias todos maite felipe que veo que otra gente y bueno nada espero que os podamos ver aquí en lava valencia si alguien está aquí en españa y quiere pasar a ver la escuela aquí estamos mirad aquí estamos en una de las salas grandes de las aulas grandes de la escuela que tiene una luz preciosa porque tenemos un ventanal gigante y a ver la escuela los equipos y todo lo que necesitáis ahí estamos a disposiciones siempre digo ahora a cabo y luego salen nuevas preguntas pero bueno saludos desde Guatemala saludos desde Argentina gracias a Argentina gracias a Guatemala gracias a Uruguay y que de hecho ya tenemos muchos estudiantes de todos estos países allí os sentiréis súper acompañados tenemos un grupo de estudiantes de segundo y tercer año que os acogen y organizan actividades y salidas y cenas y tenemos una actividad que es el pizza y cine cada mes montamos una peli todos juntos a quien quiere venir con pizza y también actividades un poco más sabes para socializar y conocernos en fin ya está ahora sí acabo hasta luego nos vemos pronto en Lava Valencia ya tenéis todas las las webs y espero que hayáis disfrutado un saludo